Ya llegó la Betty, unos que diablos de la Shephire, Sean Bernardo Para el Simpson, ese pinche zurdo Para el Hagel Potter, K, D, C Ese pinche cepillo Para el John, orgullo azul y rojo Como dice, Negrito de la Salsa Dice, Don Lucho Perrucho Ese estrejo, la chamisal Donita Rumberas De Corazas Y la familia Sánchez Como dice Ahí sale el besito De Cojimbalpa Qué bonito baila el table Qué bonito baila el table Acábala el table Acábala Como dice Como dice mi abuelito Música Y la familia Horta La gente de Pedregal Échenle sabor Es el rey carioca Comello Ongra César Y el cabeza de Biblia Ingeniero Chispita La gente de Grupo Isima Don Luquita la Bella Esos que sabrosos Juanquisalsa El guicho sabroso Juanquisalsa Siti Oye, pero qué sabor Esos que sabrosos Esos que sabrosos Esos que sabrosos Música Música Báile Lucho Báile Lucho Ahí viene la vieja Ahí viene la vieja Música Ahí Tócale bonito Lucho Perrucho Tócale bonito Pone la letra Más grande Como dice Chor Para Ticatí Y la banda de frontón Sí señor Este grito De la salsa Hasta que veo Que te la acabas Güey Música Omarcito Ramírez Échale sabor Ese Pumita Se va El Guerrero del Poniente Música Salido Fantasy Música Contad güey Música Familia Sánchez Música Adiós Música Don Lucho Perrucho Música 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 Vamos a mandar un saludo Bien especial Para el Tete De Guatepec Ahí anda grabando Sí señor Música Música 36 horas sin dormir Más de 36 horas sin dormir Anda bien arregladito Ya se chingó algunas tachas Música 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 Oye Oye carnal Oye carnal Con todo respeto Con todo respeto Con todo respeto Carnalito Es momento De señalar Al más Güey De la banda ¿En dónde está En donde está el más güey De la banda Señalalo 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 Ahí está el más güey De la banda No a mí no me señala Ah bueno sí Sí señalame güey Pues me pega mi vieja Es que hago Al pinche negrito También es el más güey De la banda Ah Quiere pura salsa chingona El negrito De la salsa No como Don Lucho A la banda La banda La banda Está con la bombón Ay güey Grandotas Aunque me peguen Oh my god Música Música Gracias. Gracias.